Música Bueno, hoy estamos aquí en nuestra Feria de Arte e Integración de Rama Caída en nuestra renovada Plaza Yuma Félix hoy con un montón, un montón de artesanos, emprendedores la verdad que estamos maravillados, es fantástico queremos agradecer a la Municipalidad de San Rafael por brindarnos este espacio, por ayudarnos a llevar adelante esta Feria y bueno, hoy tenemos artistas como Surellas, la Academia de Danzas tenemos a Tropicalísima Samba Show, que vienen con todo el color y traen un poco de calor en este invierno a nuestra plaza ahora en este momento está tocando Gustavo Riquero, que lo escuchan de fondo y bueno, vamos a tener el cierre con Edu Martínez a toda fiesta así que los esperamos a que vengan y que participen de nuestra Feria si sos emprendedor, emprendedora, si tenés algo que mostrar venite, este es el espacio que tenemos preparado para vos para que puedan mostrar ya seas tus habilidades artísticas, tu emprendimiento lo que comercialices si está dentro del marco del amor y el respeto, este es tu lugar aquí en la Plaza Zuma Félix, de Rama Caída, en esto que es la Asociación de la Feria de Arte e Integración gracias a la Paz cantas de amor en el corazón se secan con el sol lejos de la gran ciudad y de su felicidad y de su felicidad y de su felicidad nada como ir juntos a la par y nada como ir juntos a la par mil caminos de sanar el honor no lo pedí ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la par